Cantidades de músicos que pasaron por aquí y que cuando tienen la oportunidad de estar en esta tierra vienen y tocan con esta maravillosa orquesta. Para mí es un placer, un orgullo tremendo y es un motivo de muchísima alegría. Me causa muchísima alegría poder trabajar con Son Candela y poder hacer música para mi pueblo. Dios le bendiga a Candelaria y a gozar esta fiedra. ¡Venga!